Preguntas con el volumen alto ¿Otres auriculares? ¡Listo! ¿Me iré fiel? ¡Sí! ¿Quieres casarte conmigo? ¡No! ¡No hagas esto! ¡Eso es muy pegriloso! ¡Muy pegriloso! ¡No! ¿Te gusta alguien más? ¡No! Este muchacho me llena de orgullo ¿Te has regresado con alguien en estos días? Aparte de ellos ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¿Están escuchando lo que están diciendo? ¿No te gusta alguien más? ¿Todavía te gusta tu ex? ¡Ya me estoy poniendo nervioso! ¡No! ¿Perdón, Darío? ¿No es mi debilidad? ¡Ah, mamoncita! ¡Sí! ¿Qué? 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 ¿Le escribiste a tu ex mientras estás conmigo? ¡No lo sé! ¡Tú dime! ¡No! Bueno gente, no sé qué me habrás preguntado Pero bueno, lo que sé es que ya mismo no duermo en casa No olvides de dar un like, suscribirte y compartir Eso nos apoya mucho a nosotros como creadores de contenido Comigo sería hasta un próximo video Bye Bye